Hoy inauguramos un nuevo año escolar, un año distinto, a la distancia, como directora y en representación de docente y asistente a la educación, queremos brindar un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, en especial a los alumnos nuevos que se integran a nuestra comunidad. A los alumnos de cuarto medio que cursan su último año escolar, haciendo un llamado a aprovechar cada instancia, cada momento para lograr el desarrollo personal, social y académico. A las mujeres de nuestro establecimiento en el Día Internacional de la Mujer, relevando su labor en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Reiteramos nuestro compromiso con nuestro trabajo para lograr el reencuentro, para seguir ofreciendo una formación integral para todas las alumnas y alumnos, dando respuesta a sus necesidades educativas y seguir aportando a sus proyectos de vida. Bienvenidos al año escolar 2021. Estimada comunidad, primero que todo, darle la bienvenida a la escuela 2021. Queremos entregar la seguridad a todas las familias y estudiantes que seguiremos poniendo a su disposición los recursos humanos y técnicos para desarrollar un proceso educativo que asegure el amenizaje de todos nuestros estudiantes. Un fuerte abrazo y esperamos verlos pronto en nuestras aulas. Inspectoría General les envía un cordial saludo y bienvenida para este nuevo año escolar. Los esperamos con todos los protocolos y medidas sanitarias para un retorno seguro y protegido. ¡Bienvenidos!